...numerosas ocasiones ya en esta comparecencia que aquí ha ganado el euro, que se ha dado un mensaje muy claro y muy contundente y que lógicamente pues eso hará que la credibilidad en el proyecto europeo pues se incremente muchísimo más. Adelante. Buenos días, presidente. Se le ve muy satisfecho con la decisión que ha tomado la Unión Europea y lo que quería plantearle, dado que ha hablado de una alternativa, de que la alternativa era el rescate de España, si esa alternativa del rescate de España realmente ha estado encima de la mesa y si las presiones de las últimas semanas y los últimos días han sido tan fuertes como para que el Gobierno temera que pudiera haber un rescate. En segundo lugar, también le quería plantear si esta medida, digamos que es tan buena, porque no se ha adoptado antes y han sido necesarias dos reformas financieras. Gracias. No sé, presiones...